Pues nos acompaña precisamente Luis Hernán Chavarro, que es para atleta y entrenador personal. Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias a ustedes por la invitada, yo muy contento de estar acá con ustedes. Yo, la verdad, me veo ya como con barriguita, como estos brazos todos flaquitos, yo sí necesito un tema. Y ahí te dan esos palos de tango, como que... Como que no me funcionaron. Casi le hago la preparación ahí para... Bueno, contanos, ¿hace cuánto sos entrenador personal? Leo, ya soy entrenador personal hace 10 años. ¿10 años? 10 años. Todo esto empezó por una tusa. ¿Por una tusa? Imagínate. Ay, ¿cómo fue la tusa? Contanos la historia de amor. ¿Podemos poner musiquita triste, por favor, mientras nos cuentan aquí la historia? A ver, ¿qué pasó? No, tuve una novia y pues... Mejor por un mamá más cuadro que yo. ¡No! Sí, entonces yo estaba muy flaquito en ese entonces. Y bueno, ahí como que en el despacho, como que ¿qué hago entonces con mi vida? Es que dicen que los gimnasios están llenos de personas entusadas, ¿no? Ah, sí, la mayoría de todos empezamos por ahí, yo creo. ¿De verdad? Sí. Con razón que nunca me metió al gimnasio. Ah, he tenido muy buena suerte. Te ha ido muy bien en el amor. Bueno, y entonces te dejó y vos dijiste, me voy a volver más cuajo que ese man. No, empecé como a... Me voy a volver el luferriño del... Conocí un amigo y me... Ah, vamos a hacer barritos al parque. Yo creo que todos empezamos en el parque haciendo barritas. Ajá. Y bueno, entonces se fue todo dando, se fue dando hasta que entramos al gimnasio, pasaron cosas en el gimnasio de que el entrenador me hice muy amigo de él. Sí. Un día, pues, los resultados se empezaron a notar y el cuento me empezó a gustar mucho. Y no me digas que la novia volvió. Sí. Ah, esta parte... ¿Y volviste con ella? Esta parte es la mejor del mundo. Ya cuando te vi otra vez todo lindo, ay, Luis, cómo estás de perdido. Bueno, porque tan perdido, pues, ¿dónde estás? Sí. Entonces, no, el tema me empezó a gustar mucho. El entrenador un día me regaló un curso. Fui a hacer el curso y ahí me engomé demasiado, hice la técnica. Después de eso, pues, he hecho muchos cursos con escuelas de España. Tengo otra técnica con una escuela que se llama ECEP. Con ellos tengo la otra técnica, pues, de fitness. Y sigo, sigo estudiando todos los días, me sigo preparando. Porque esto es de un constante aprendizaje, porque todos los días se aprende algo diferente en el tema del deporte. ¿Lo de la pierna es antes o después de la tuya? No, después. ¿Fue después? Fue después. No, eso fue en el 2016. Ok. Yo iba para la casa en la moto y un señor no respetó a un padre. Él estaba, pues, borracho y yo iba en la moto, sí. Entonces, él me chocó con el bumper, pues, le dio a la pierna. Yo arranqué el bumper con la pierna, salí disparado contra un poste de luz y la moto cayó como a dos cuadras. Pero, por Dios, ¿qué es una película? Algo así. Entonces, yo lo primero que pensé fue en la moto. Me fui a parar, porque la moto la vi muy lejos. La viste muy lejos, ¿viste? Uy, ¿qué le pasaría a la moto? La moto estaba nueva. Lo primero que uno piensa en las materiales, pues. Y me fui a parar, claro, cuando me fui a parar me caí. Y una señora, pues, es que no, no se paren, mírese cómo tiene la pierna. Entonces, yo estaba así acostado con la cabeza afuera de la acera. Cuando me miré el pie, claro, tenía tía y perones puesta. Oh, ok. Entonces, llegué al médico. Los médicos, pues, me hicieron, pues, como la reconstrucción en ese momento. Jamás, jamás me imaginé que iba a perder la pierna. Sí, pensaste que no, ahí alguna cosa se hace. Sí, una recuperación, seis meses de fisioterapia y todo. Hasta que ya un día llegaron los médicos y me dijeron, no, Luis, pues, hemos hecho de todo. Pero tenemos que amputarte la pierna, yo. ¿Por qué? Porque tenía una gangrena y tenía unas arterias que estaban muy comprometidas. Claro. Entonces, el flujo de sangre no, pues, no permitía, pues, como... Era la mejor decisión en el momento desde lo médico. Desde lo médico, pues, para mí, también, el médico fue muy profesional porque él me mostró muchos ejemplos de muchos deportistas. Él ya sabía que yo era entrenador personal. Él me dijo, mira, mira a estos deportistas, ellos tienen prótesis de alto nivel, de alto rendimiento, de la última tecnología y nosotros a ti te vamos a dar también la mejor prótesis que hay en este momento. Sí. Entonces, él fue, me pareció muy profesional. Y, pues, digamos que en este momento, pues, la tecnología avanza demasiado y, pues, también estoy en un buen tiempo. Digamos que estar mucho en este tiempo también es bueno. O sea, al menos ya hay más recursos de los que podía haber hace 20, 30 años atrás. Sí, sí. Sí, porque antes, antes eran con vasos, con cosas de bambú. Sí, sí. Y ahora, pues, es fibra de carbono por todos lados. Eso es fibra de carbono, eso es fibra de carbono. Bueno, hay unas que están reforzadas con titanio. Oh, ok. ¿Materiales bien fuertes? Sí, pero es muy costoso. Ok. Entonces, el médico, pues, al darme esas esperanzas, yo le dije, claro, no, pues, empecemos la amputación. Era el otro día, mi papá no quiso que se hiciera la cirugía, él quería esperar a que llegara otro médico de otro lugar. Lo cual considero normal, Alejita. Tal vez uno lo primero que pensaría es, no, venga, tal vez una segunda opinión, ¿será que se puede salvar? Porque es que amputar es ya decir, ya aquí no hay otra posibilidad. Ahí se ya metió la pata. Sí. Ay, hombre, por favor. Luis, yo quiero saber un poco más cómo tomaste ese momento de tu vida, porque seguramente muchas personas que nos están viendo están atravesando por una situación difícil. o van a atravesar en una amputación, ¿qué mensaje les podrías dar? ¿Cómo manejaste ese momento? Pues, para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar. De verdad, qué bonito que lo veas así. Sí, porque yo venía de un momento en el que estaba como en las drogas, en el alcohol, estaba como por otro sentido de la vida. Entonces, pues, digamos que a mí me quitaron una pierna para dar mejores pasos. Entonces, digamos que lo complejo no es lo que pasa en el momento del accidente, sino lo que te toca vivir después. Entonces, a uno le toca o ser protagonista o hacerse la víctima. Que es lo más fácil, ¿no? Y hacerse la víctima es muy fácil. Sí. Pero ¿a dónde te quedas? Ahí. No avanzas de ahí. Mientras que si uno decide ser el protagonista de su vida, yo me he dado cuenta que esto me ha traído muchas bendiciones. Entonces, que tuve que conectar mi pierna con mi mente para volver a caminar otra vez. Entonces, todo parte desde la mentalidad. De tú cómo ves la vida, de cómo afrontas la situación, de si es muy grande o muy pequeño, ya tú decides cómo lo ves. Pero hay algo que tengo muy claro y es que la vida va a seguir. Tiene que seguir, claro. Las cuentas hay que pagarlas. Los sueños se detienen o sigues luchando por esos sueños. Sí, a usted no lo llaman de la luz y le dicen, no, hombre, pues, entendiendo su situación no le vamos a cobrar la luz. Igual hay que pagarle y hay que seguir trabajando. Y me ha pasado mucho que yo voy por ahí caminando y veo otro mocho por ahí tirado y apenas me ve que es que se hacen los locos. Cuando ven que yo paso y siguen viendo, pues, no está mal. Ellos están en su momento y pasando por su situación, pero es la perspectiva que tú le das a la vida. Entonces, si yo que no tengo una pierna y estoy logrando tantas cosas, ¿por qué no una persona que tiene las dos piernas también no se da ese avance a luchar por las cosas que quiere? Lo que pasa es que yo pienso que nosotros a veces sentimos que tenemos todo y entonces seguimos adelante y nos quejamos y decimos, hombre, mire yo tan de malas con esto, mire con aquello. Pero es a partir de esas historias y por eso me parece muy importante que nos esté acompañando Luis. A partir de estas historias se le deja que uno dice, oígame, sí, y uno quejándose por otras cosas y mire la actitud de vida que tiene Luis precisamente. Y yo también creo, Alejo, que tu mensaje es muy poderoso, Luis, porque es no dar nada por sentado y también entender que todo pasa por algo. Es muy fácil decirlo, pero todo tiene una razón de ser. Esto tal vez se debía pasar para que pudieras tomar otro rumbo con tu vida, que es lo que has logrado hasta ahora. ¿Cómo fue empezar a hacer ejercicio otra vez después de la amputación? Pues me di cuenta que al final de cuentas lo único que tenía era el ejercicio, que el ejercicio era como esa medicina, como mi terapia para estar como un poquito más tranquilo frente a la situación. Y que a partir de que empecé a hacer otra vez ese ejercicio, muchas cosas empezaron a llegar a mi vida. Y creo que lo más gratificante es que he podido impactar a muchas personas. He podido llegar a muchas personas con mi historia de vida y cambiarles a ellos y darles motivación también a ellos. Claro, claro. Vamos a recibir una llamada para que sigamos hablando contigo. Sor, ¿estás con nosotros? Sor María, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mujer? Muy bien, conectadito con ustedes. Qué linda, muchísimas gracias. ¿Almorzaste? ¿Ya tomaste el algo? ¿Ya está todo eso chuleado? Sí, ustedes siempre me cogen almorzando. Ah, es que usted almuerza tardecito, mujer. Usted almuerza tardecito. Sí. Bueno, Sor, cuéntame. Yo almuerzo unos pastelitos de salmón, porque estoy a dieta. Qué rico. Pastelitos de salmón, pero invitada. ¿Cómo los hiciste? Pero qué es eso tan maravilloso. Tienes que darnos la receta. ¿Cómo así? Tienes que llenar hebraico, un rollito de salmón con queso, una pastita y un papasito. Qué delicia. No, no, no. Sí, un papasito. Dejanos ahorita la dirección de tu casa, que mañana vamos por allá. Bien, agradecida. Óigame, Sor, ¿cómo le parece la historia de nuestro invitado? Muy linda, ¿no? Sí, es muy linda. Yo le decía, la persona que me contestó, que yo tengo una historia parecidísima. Ah, ¿de verdad? Sí, de pronto no con el mismo final, pero si fue algo, también fue un accidente, y donde tuve una intervención de mi izquierdo, muchas intervenciones. A lo último, yo me traí de cuatro escalas de mi casa. Y me dañé la rodilla y me dañé con el femur fracturado. Entonces resulta que no me pegó. Y de tantas operaciones se me desgastó el femur como 10 centímetros. Y ya aquí en Colombia no me querían, no me querían operar de nuevo, me hicieron múltiples injertos, hasta ya el último bebé dijo el médico que me tenían que amputar el pie. Y lo hicieron, lo hicieron al final. No, gracias a Dios. Yo vi, después de como de doce hospitales de alta complejidad, en Bogotá, un médico del Paternol, especialista en ortopedia, en reconstrucción de Femur, me mandó para mi EPS con autorización, donde me tenía que esperar un médico de Alemania, que era el único especialista en esa reconstrucción de mi pie. Me iban a mandar para Alemania, ya todo estaba listo. Cuando faltaban como 10 días, el médico decidió ir a Colombia y me enteró. Ah, bueno, mejor. Me dejó dos años en la cama. Y mi esposo me preguntó qué color era el producto, que si yo podía volver a caminar. Y él me dijo que me daban un 50% y que el otro 50% lo tenía que poner yo. La mentalidad. Después de dos años en la cama, me paré y yo también tuve que estar como desinvitada y decir, si soy capaz, no sé para qué, si soy una persona de nada, yo no voy a brazar, yo no voy a ver. Si uno piensa miles de cosas, miles de cosas piensan uno. Pero ya después de 18 meses en la cama, yo me di cuenta para qué estaba hecha, para que me hayan dado, no sé, si soy, digo, que soy de 22 años, de 18 meses ahora. Yo tenía en ese tiempo 42 años. Sí. En ese momento, yo tenía 14 años de pensionada. Y yo decía, Dios mío, pero por qué tan ligero me pasó esto y por qué a mí, yo no sé dónde me llegaron. Me hicimos una cantidad de cosas, pero yo descubrí que yo había llegado, no sé, Dios me dijo, usted está muy cansada, usted está trabajando mucho, usted tiene que cambiar su vida de vida, dedique a sus hijos, a su esposo. A veces lo hace, a veces Sor nos manda a Dios esas señales un poco fuertecitas, como también fue el caso de Lucho, un poco fuertecitas, pero para algo sirve. Hoy ya estás un poco mejor, Sor. No, no, le digo, pues que ya hace cuatro años me estaré sin muletas, sin nada. Qué bueno. Ay, qué alegría. Yo viví en el centro de casa, eso fue, hay un proceso muy largo, porque estoy hablando de 2010, desde 2010, y hace cuatro años yo dije, chao, muletas, yo no quiero saber nada de eso, yo soy capaz de caminar bien, y de ejercicio, usted no me cree dónde, donde uno que vive, en un supermercado, un famoso, en todo Colombia, me iba todos los días desde las ocho de la mañana, hasta las ocho de la mañana, se lo llenaba de mercados. Sí. Yo dije, yo tengo que aprender a caminar aquí. Claro. Y todos los días hacía esa misma rutina, caminando, vamos ya a ver, que viene todos los días aquí a caminar, yo estoy haciendo una acerancia, para aprender a caminar, entonces, yo lo más venido, ah, que necesita, y fue una historia muy, de verdad que, en realidad yo te estoy muy compleja, y yo te agradezco que el maté, porque ellos no tenían historia, se enamoraban, y en este momento, yo le doy gracias a Dios, perdí mucho tiempo, porque realmente, no, perdí 13 años de, yo era especialista en danza folclórica, me lo doy de lazo. Claro, y la vida te cambió, la vida te cambió de un momento a otro, te puso en una situación difícil, y hoy hay otra mirada, al igual que la de Luis, que nos está acompañando, Sol, gracias por llamarnos y contarnos esa historia tan inspiradora y tan bonita, sabes, que te queremos mucho, y nos encanta saber que ya estás bien. Muchísimas gracias, de verdad, por llamar, y qué bonito, Luis, es que todo parte de la mentalidad, ¿no? Todo parte de la mentalidad, hay gente que se quiebra una mano y se le acabó la vida por completo, porque ya no van a volver a jugar ping-pong, tenis, qué sé yo, y hay personas como ustedes que la vida les cambió, les dio un giro de 180, y sin embargo, ustedes le sacaron provecho a eso. Sí, yo mi mochito me lo disfruto mucho. De cariño mi mochito. El mochito del pate cumbia, como me dicen por ahí a veces, o también le sacó como ese humor negro a eso, porque también me lo gozo mucho. Sí, tiene que ser así. Y tiene que ser así, porque... Aleja, ahorita que hablábamos de volver a entrenar, también debe ser muy poderoso ir a entrenar con una persona así, una persona diferente, una persona que, pues, a mí me daría pena cansarme haciendo unas sentadillas al lado de este muchacho. Sí, es que yo definitivamente, Luis, quiero que seas mi entrenador. Sí, totalmente. ¿Cómo son las rutinas? ¿Qué debemos hacer para que nos entrenes? Bueno, yo en este momento estoy dedicado solamente a la parte virtual. Ok. Porque, pues, tengo mi aplicación, tengo mis horarios virtuales, y cuando les pregunto, ¿por qué llegaste a mí? Ah, es que tú me motivas a entrenar. Pues, si te vas haciendo ejercicio, yo que tengo mis dos pies, ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces, el entrenamiento mío, más que físico, es algo mental, es más de retarlos. Sí, sí, completamente. De que se pongan objetivos. Yo soy deportista de atleta, de alto rendimiento, de 100 y 200 metros de velocidad. ¿En serio? Entonces, he tenido personas que no corren, que no van ni a la esquina corriendo, y ya tengo muchos deportistas que hasta maratonistas se han vuelto. O que si se daña el ascensor acá, como nos tocó hace poquito, son cuatro pisos, subimos y nos toca tomar una siesta para ir de media hora antes de empezar. Luis, ¿y cómo te has sentido con esa prótesis a la hora de correr? Bueno, yo tengo otra prótesis deportiva, que es un poquito más larga que esta. Esta no es la deportiva. O sea, ¿esta es para caminar? No, esta es para hacer de todo. Ok. Pero con esa puedes correr. Con esa también puedo correr. Entonces, si no, que ha sido un poquito complejo el tema de la adaptación aquí en Colombia, porque al nivel que yo entreno, pues, requiere ciertas exigencias que el protesista me la haga con tal punto, que no apoye acá, que no me lastime acá. Ha sido un poquito complejo, pero bueno, ahí vamos. Cuando dices complejo es que Colombia todavía no tiene la instrumentación para lograr una perfección en esto, nos está faltando, o es que hay que ir al exterior definitivamente, es muy costoso todavía. Pues, primero, es muy costoso. Digamos que yo tengo la oportunidad de que, pues, la otra protesideportiva me la regaló a J Balvin y Pope. ¿En serio? Sí. Cuéntanos esa historia. Bueno, resulta que un día estábamos en el gimnasio y DJ Pope me dijo, Lucho, ¿usted por qué no se pone una protesidea? Es como para correr ya. Si tuviera 10 mil dólares. Sí, por la media boba esta que necesito 10 mil dólares. Es que, ah, no, hagámosla, vamos a comprarla. Y yo, hágale, hágale, claro que sí. Al tiempo él volvió y me dijo a Lucho. Y entonces, yo, sí, sí, sí. Yo le decía, no, pues, este man que va a saber que eso va a darle 10 mil dólares. Sí. Luis, perdón, pero contémosle a los televidentes, ¿quién es Pope? Porque no todo el mundo sabe quién es DJ Pope. Ah, bueno, DJ Pope es la mano derecha de J Balvin. De J Balvin, que yo creo que ya sí, todo el mundo sí sabe quién es J Balvin. Sí, 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 ok. Entonces, hasta que un día me dijo, es que, Lucho, me haces el favor, iba a tal lado que ya está la secretaria mía y te va a tomar los datos para lo de la prótesis. Y yo, ah, esto sí es en serio ahora. De verdad. Claro, entonces fui allá, se hizo todo el proceso. Con la prótesis me llegó como a los seis meses. Pero con ella llevo un año en adaptación. Pero a raíz de que esta prótesis, pues, me ha dado como otro impulso en las redes sociales, pues, llegó una empresa de México y me regaló esta. No, pero qué es esa maravilla, qué bueno. Sí, ha sido muy afortunado. Sí, ha sido muy bendecido también. Pero es por la actitud, o sea, eso le pasa a la gente que realmente es agradecida con la vida, que tiene una buena actitud. Una persona que se esté quejando completamente nunca le va a pasar ese milagrazo de que J Balvin y J Poppe digan, venga, nosotros le ayudamos. Sí, sí, entonces, con ellos ahora tengo plan y voy a ir a México para que me hagan bien la adaptación allá. No sé si en Colombia no haya el prótesis sindicado para eso, pero no he podido... No ha sido el caso. Y tengo muchos casos de muchas personas que me dicen, ve Lucho, a mí me pasa lo mismo. Estoy pasando lo mismo, sino que cuando hay un muñón, o sea, el muñón es la parte donde está amputado, ¿cierto? Ok. Entonces, digamos que yo tengo el privilegio de que cuento pues como con... Ah, tú quedaste con la rodilla. Con la rodilla. Sí. Entonces, esta amputación es transtibial. Ok. Cuando son de rodilla para arriba, son transfemoral. Esa es un poquito más compleja porque el paciente de amputación transfemoral tiene que hacer como patear la prótesis porque esas prótesis tienen la rodillera. Claro, porque no está el movimiento que hace la rodilla para caminar. Sí, exacto. Entonces, digamos que, por ejemplo, esta prótesis cuesta alrededor de 7 mil dólares. Wow. O sea, y solamente te estoy hablando del pie. Y que es el pie es de aquí para abajo. Ah, ok. O sea, la parte de arriba no es otro cuento. Entonces, esto es otro cuento. Esto es otro cuento. La rodillera es otro cuento. Eso se llama liner. Sí. Y el liner es otro cuento también. La tela que tienes encima. Sí, porque para que no lo pelea uno seguramente la piel y todo el cuento. Sí, sí. Esto es como el protector. Entonces, todo en conjunto puede estar valiendo por ahí 12 mil dólares. Entonces, digamos que yo cuento con la bendición de que tengo un patrocinio de prótesis. Pero te lo ganaste también con tu actitud, con tu perseverancia y todo el tema. Entonces, ¿trabajas desde tu casa? Sí, claro. ¿Todos los días te conectas? ¿Tienes diferentes usuarios a diferentes horas? A diferentes horas. Toda la mañana prácticamente estoy como con los alumnos y ya en la tarde pues como dedicado al tema de la creación del contenido. Ajá. ¿Y qué contenido subís? ¿De motivación? Motivación, entrenamiento, tips de nutrición. Tips de suplementación. También muestro un poquito de mi vida, lo que hago en el día, cuando estoy con mi novia, con mis amigos, con mi papá, con todos. Pues ahí meto un poquito de todo. Claro, claro. Mostrándole a la gente que realmente cómo es la vida una peruna amputada, que es normal. Yo creo que Lucho no tiene mucho tiempo disponible para ser tu entrenador. Yo creo que sí. Como que está ocupadito. ¿Será que podemos hacer un espaciecito por ahí o no? Ahí podemos sacar el espacio. Perfecto. Luis, nos quedamos cortos en palabras de expresar toda la admiración por tu energía, por cómo te ríes de mi mocho, que yo que soy mocho, ese tipo de cosas que uno diría, no, a mí no se me pasa ni por la cabeza. De verdad que necesitamos todos los días historias inspiradoras así, que a pesar de la adversidad y que en medio de la adversidad se pueda encontrar la fuerza, la pasión y la disciplina para sacar un proyecto adelante como el que has sacado ahora, eres generador de contenido, con los patrocinadores bien interesantes, vas a ir a México, te van a seguir pasando una cantidad de cosas, te veo muy poco en grandes escenarios mundiales hablando de tu historia, y cuando se vuelva famoso, pues vuelve y nos visita por acá. Claro que sí, yo por acá, feliz de volver otra vez. Luis, recuérdanos sus redes, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram como arroba lucho guión bajo sh lópez, ahí es mi página principal. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.